Durante el año 2015 y solamente durante ese año, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño recibió 1.777 denuncias, de las cuales apenas trató 148. Vengo a pedir mi perdón en nombre del Estado por la vergüenza que representan esas 1.629 historias de vida en placadas de la final de su juicio. Gracias por ver el video.